Bebé, siempre estoy pensando en ese culi Rebotándome, yo dentro de ti No entero qué hacer En el club, oh, oh, oh Me estás tirando mil perros de todo Bebé, siempre estoy pensando en ese culi Rebotándome, yo dentro de ti No entero qué hacer En el club, oh, oh, oh Me estás tirando mil perros de todo Se muestó pa'l carajo, jugando a su corazón en caja Por eso soy el que se le han... Ahí se toca una pizza de arte Y esto es cuando me piden repas Le tiran pero se enterran Porque baby no se enteran Catística mentira Eso de otra pesa un tira Seguí con cualquiera Tú no te sueltas, no sé por qué aún no nievas Y si me planto abajo, baby, tú me rías Y yo te aguanto, tú Y yo te aguanto, tú No te disminúe, tú me rías Y yo te aguanto, tú me rías Y yo te aguanto, tú me rías Y yo te aguanto, tú me rías Mil planos de tú, 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 tú Bebé, siempre estoy Mal en seculí Revotándome Yo dentro de ti Doy claro qué hacer Pállame yo, oh, oh Me estás tirando mil planos de tú, 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 tú Me estás tirando mil planos de tú, 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 tú